Y nos vamos orlando al ritmo de la chilena Con sus amigos y sortes de la sierra Y les mandamos un bonito saludo Ahí para Dionisio Torres Ramírez Y para toda la gente de San Jerónimo del Progreso ¡Y baile de paisano! Y para la gente... De Piedra Azul, Pérez, Oaxaca Y para el amigo, Alibardo Salazar Cruz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!